Muy buenos días con todos y todas. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROM Perú le dan la más cordial bienvenida al seminario sobre el impacto comercial del conflicto en Ucrania para la macro región oriente. Como sabemos, esta coyuntura viene afectando al comercio mundial y nuestro país no es la excepción y es por ello que este espacio está dedicado a comunicar los impactos esperados en el ámbito comercial, así como las acciones de mitigación que viene proponiendo MINCETUR y PROM Perú para las empresas afectadas de la macro región. Recuerden que este seminario va a ser grabado y que al final del programa vamos a tener un espacio para absorber consultas e inquietudes, así que por favor utilicen el chat de esta aplicación a fin de que puedan formular sus consultas respectivas. Para dar inicio al programa, invitamos a hacer uso de la palabra a Mariela Memilla, directora general de políticas de desarrollo de comercio exterior del MINCETUR, quien nos brindará el saludo y bienvenida correspondiente. Adelante, por favor. Muchas gracias, Edal, y muy buenos días a todos, señoras y señores, por acompañarnos el día de hoy. Quisiera iniciar brindando los saludos del ministro de comercio exterior y turismo, el señor Roberto Sánchez, a esta reunión que estamos organizando conjuntamente con PROMPERÚ y el MINCETUR, a fin de poder brindarle información a los operadores de comercio exterior de las diferentes regiones de nuestro país sobre los efectos que el conflicto desatado por la ofensiva militar rusa a Ucrania pueden tener sobre nuestro comercio internacional, tanto las exportaciones como las importaciones, y también informarles sobre las acciones que venimos trabajando desde el gobierno con el fin de reducir los impactos negativos que esta lamentable situación pueda tener. Como ustedes saben, ¿no? Este conflicto se inició ya hace más de diez días, el 24 de febrero, y que tiene impactos económicos que no se limitan a las dos partes del conflicto, ¿no? Sino que han tenido y siguen teniendo repercusiones económicas a nivel mundial, y también dentro del comercio internacional, considerando que estos países son importantes proveedores de productos como petróleo, gas natural, compuestos químicos que se utilizan para la producción de fertilizantes, trigo, entre otros. Y además tenemos que tener en cuenta que también algunos países vienen aplicando diferentes sanciones económicas y comerciales, ¿no? Con el fin de también desincentivar a Rusia en este conflicto. Es por ello que en el sector comercio exterior venimos realizando un seguimiento permanente desde que se desató el conflicto, a través de los equipos técnicos del Ministerio de Comercio Exterior y también de PROMPERÚ. En particular con el apoyo de las oficinas comerciales de PROMPERÚ en el exterior, y ello con el fin de poder contar de primera mano con la información relevante acerca de los acontecimientos y que nos permita tomar las acciones necesarias para apoyar a las empresas peruanas que puedan verse afectadas y además tomar las medidas de política para mitigar los posibles impactos y sobre todo las disrupciones en los flujos de comercio y las cadenas de suministro. Para ello hemos conformado un grupo de trabajo con actores públicos y privados que permita articular las acciones para hacer frente a esa situación y también venimos activando diversos canales de atención y comunicación con las empresas para poder identificar su problemática y ofrecerles servicios de apoyo oportunos. Esto incluye, por ejemplo, un nuevo portal con información relevante sobre el conflicto para el tema de comercio exterior que está situado en la plataforma exportemos.pe de PROMPERÚ y además estos eventos informativos que venimos realizando con los actores regionales. Agradezco su valiosa participación y también expreso el compromiso de nuestro sector para continuar trabajando por el desarrollo del comercio exterior de nuestras regiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Mariela Bemilla, directora general de políticas de desarrollo de comercio exterior de Mincetur, por el saludo y la bienvenida. A continuación, le daremos pase a Ana Vera, directora general de investigación y estudios sobre comercio exterior de Mincetur, para desarrollar el primer tema denominado impactos esperados del conflicto bélico en Ucrania. Adelante, por favor, Ana. Muchas gracias, Edal. Buenos días con todas y todos. Es un placer, de parte de la dirección general de investigación y estudios sobre comercio exterior, poder contribuir a este webinar con información de inteligencia comercial e información estratégica que les permita a ustedes, exportadores, evaluar el riesgo involucrado en las operaciones comerciales que pudieran mantener con alguno de estos dos países, que lamentablemente están inmersos en un conflicto bélico que aún no tiene visos de solución. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es mostrarles las estadísticas del comercio internacional, del intercambio comercial de nuestro país con cada uno de estos dos países, y luego vamos a evaluar el impacto en la economía global y en el comercio exterior peruano, derivados de este conflicto bélico y de las sanciones económicas financieras que se están dando a partir de esta situación. Por tanto, comenzamos mostrándoles cuál es el intercambio comercial que actualmente mantenemos con Rusia en cuanto a bienes. En primer lugar, decirles que asciende a 740 millones y el año que pasó se incrementó en un 99 por ciento con respecto al año anterior. No obstante, este monto representa sólo 0.7 por ciento de nuestro intercambio comercial con el mundo. En cuanto a las exportaciones, estas ascendieron a 195 millones y crecieron 44 por ciento el año que pasó. Como vamos a ver con más detalle más adelante, lo que exportamos principalmente son productos de los rubros agropecuario, pesquero y minero. En cuanto a las importaciones, que son la mayor parte de nuestro intercambio con Rusia, estas ascienden a 545 millones y crecieron 129 por ciento con respecto al año que pasó. En cuanto al número de exportadores involucrados en operaciones con Rusia, el año pasado este número ascendió a 242. En el cuadro que pueden ver a la izquierda, tienen el detalle por sector y por rubro de nuestras exportaciones del 2020 y del 2021, incluyendo la tasa de variación interanual. Y como pueden ver, el 53 por ciento de nuestros envíos son agropecuarios, tienen la desagregación de los principales productos, primero frutas, también café sin tostar, quión y quinoa. Además, tenemos productos minerales que participan con un 19 por ciento en las exportaciones. Algo de pesqueros con un 18 por ciento, cuyos principales productos son pota, filete de merluza, ovas de pez. Algo de exportaciones químicas con un 4 por ciento de concentración de los envíos del año pasado. Perdóname, Ana, que no se no se está enviando las láminas siguientes. Solamente se ha quedado en la primera. Qué raro, porque le estoy dando avanzar. A ver, voy a finalizar presentación y volver a la página 1. Ya, perfecto. Y volver a correr. Ahora sí avanza. No, creo que hemos seguimos viendo, o sea, no se ha salido lo anterior. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? De repente, se está viendo la... Por favor, vuelve a compartir. Vuelvo a compartir, voy a compartir, sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Disculpen, por favor. Entonces, estábamos en esta página. Ok. No, una más adelante. Están viendo en este momento el cuadro con la desagregación por rubro de las exportaciones a Rusia, ¿verdad? Para el 2020 y el 2021. Como les decía, las participaciones las tenemos aquí también, 53 por ciento de agropecuario, 19 por ciento de productos mineros, 18 por ciento de productos pesqueros, 4 por ciento de productos químicos, 3 por ciento de metalmecánicos y un 2 por ciento de otros. Es importante destacar que las exportadoras de la micro, pequeña y mediana empresa, las que llamamos MIPIMES, concentran actualmente un 8 por ciento del valor exportado a Rusia y un 33 por ciento del número total de exportadoras a Rusia. Y también es muy importante destacar que en las regiones del interior del país, esto es, sin considerar a Lima y Callao, se origina un 51 por ciento del valor que exportamos actualmente a Rusia. En la siguiente lámina, lo que van a poder ver es la desagregación de nuestras importaciones desde Rusia. Y aquí es necesario destacar que lo que básicamente le compramos a Rusia son abonos fertilizantes, algunos con uso explosivo, y estos bienes representan 61 por ciento del total de las compras. De hecho, en este tema, el país euroasiático es el mayor proveedor de estos bienes para el Perú. Y como vamos a ver posteriormente, esto representa un riesgo, una vulnerabilidad para nuestra provisión. Adicionalmente, importamos también productos de la siderurgia, con un 9 por ciento de las compras del 2021, tales como palanquilla, arrabio, acero largo, tubos de acero, también productos de la metalmecánica, productos de maderas y papeles, y otros con una participación minoritaria. Ahora podemos observar cuál es nuestro intercambio comercial de bienes con Ucrania. En primer lugar, destacar que el año pasado este intercambio ascendió a 148 millones, creció en un 84 por ciento con respecto al 2020, y concentró solo 0.14 por ciento de nuestro intercambio total con el mundo. En cuanto a las exportaciones, estas ascendieron a casi 9 millones y mostraron un crecimiento interanual de 76 por ciento. Como veremos también en la siguiente, nuestros principales rubros de exportación son el pesquero y agropecuario, en el caso de Ucrania. Para el caso de las importaciones, que son la mayor parte del intercambio también con este país, estas ascendieron a 139 millones y crecieron en 85 por ciento interanual. Y en cuanto al número de exportadores actualmente involucrados en envíos a Ucrania, mejor dicho, el 2021, este número ascendió a 45. Viendo a detalle los sectores y rubros de exportación, como les indicaba, el pesquero y el agropecuario concentran un 85 por ciento de lo que le enviamos a Ucrania. En el primer rubro, el pesquero, figuran bienes como la pota, trucha, ovas, merluza, pejerrey, caballa, concha de abanico. Y en cuanto al segundo rubro, el agropecuario, está compuesto básicamente por envíos de frutas, kion, quinoa, café sin tostar, tara y chía. Los productos que enviamos en el sector agropecuario y pesquero a Ucrania son similares a los que le enviamos a Rusia. Luego también destacar que en el caso de Ucrania, las MIPIMES concentran un 11 por ciento del valor exportado del 2021 y un 24 por ciento del número total de exportadoras a Ucrania. Y finalmente, destacar que en las regiones del interior del país se origina un 54 por ciento del valor enviado a Ucrania. En cuanto a nuestras compras, los productos siderúrgicos son los que concentran la mayor participación con un 92 por ciento y entre estos también destacan palanquilla y arrabio, acero largo, ferro, sílico, manganeso y casi nada, una participación marginal de acero plano. En menores cantidades importamos productos de la metalmecánica como motores, aparatos, brocas, productos agropecuarios también con un 2 por ciento de participación, tales como aceite de girasol, cantidades marginales de leche, chocolate, cerveza. Compramos también algo de productos químicos con un 1 por ciento de participación, algo de maderas y papeles y otros productos varios. Ahora, un punto, quizás uno de los más importantes de la presentación es determinar cuáles son nuestras vulnerabilidades actuales en la importación y exportación con ambos países. En primer lugar, en la importación, ya hemos indicado que estos países son de los principales productores a nivel mundial de abonos y fertilizantes, principalmente Rusia. Entonces, hemos analizado un conjunto de subpartidas que concentran un 70 por ciento de lo que le compramos a ambos y hemos encontrado ahí siete insumos claves cuyo abastecimiento podría haberse afectado por el conflicto. Estos son, primero, los abonos fertilizantes como uria, fosfato diamónico, cloruro de potasio, nitrato de amonio. Luego, también tenemos algunos bienes intermedios para la industria siderúrgica, otros productos terminados de acero y finalmente trigo. Vamos a ir uno por uno. En cuanto al nitrato de amonio, Rusia es nuestro principal proveedor, con un 82 por ciento de lo que compramos al mundo. Y basados en el comercio actual, no hemos encontrado por el momento otro país que pueda cubrir la oferta rusa. Así que esta es una vulnerabilidad importante. En cuanto a la uria, Rusia es nuestro principal proveedor, con un sesenta y nueve por ciento de nuestras compras, pero también aparece China, con un veintiséis por ciento que podría cubrir alguna parte de la menor oferta de Rusia. En cuanto al cloruro de potasio, Rusia es nuestro principal proveedor, con un cincuenta y cinco por ciento de nuestras compras, seguido por Canadá, con treinta y tres por ciento y la Unión Europea, con un seis por ciento. En este caso parece que tenemos un poco más de margen de acción. En cuanto al fosfato diamónico, China y Estados Unidos son nuestros principales proveedores. El primero con un cuarenta y ocho por ciento de participación y el segundo con treinta y tres por ciento de participación. Rusia concentra solo diecinueve por ciento. Así que en el caso del fosfato diamónico, podemos tener otros proveedores importantes. En el caso de los insumos de la industria siderúrgica que les compramos a estos países, ambos concentran cuarenta y dos por ciento de nuestras compras. Pero también tenemos que Turquía, Oman y Brasil han venido proveyendo estos bienes, así que podríamos recurrir a ellos para cubrir parte de la menor oferta. En cuanto a otros productos finales de acero, en realidad es China nuestro principal proveedor con un cincuenta y cuatro por ciento y Rusia y Ucrania tienen una participación menor al dos por ciento. Ahí parece que no vamos a tener problemas. En cuanto al trigo, en realidad ni Rusia ni Ucrania son nuestros principales proveedores. De hecho, tienen una participación de tres por ciento en nuestras compras. Pero el problema aquí se da que, dado a que ellos son fuente de casi un tercio de la oferta mundial del trigo, este conflicto está generando un incremento acelerado de la cotización internacional y es por ese lado en que nos puede afectar, ¿no? Por el encarecimiento de nuestras importaciones y porque muchos países van a competir por la oferta disponible que haya después del conflicto, si es que termina en plazo breve. En cuanto a la exportación, si bien Rusia y Ucrania no tienen una participación elevada en nuestro portafolio de envíos no tradicionales, principalmente agropecuarios y pesqueros, sí hemos identificado un número, por suerte, muy acotado de empresas exportadoras que tienen una exposición mayor a cincuenta por ciento en sus envíos a ambos países, es decir, que sus exportaciones a Rusia y Ucrania son más del cincuenta por ciento de sus envíos al mundo. Este es el caso de veintiuna empresas que envían a Rusia y de seis empresas que envían a Ucrania. En cuanto a la segunda parte, sobre el impacto en la economía global y en el comercio exterior peruano, lo primero que debemos destacar es que este conflicto ha tenido efectos globales inmediatos y una serie de sanciones que se han desencadenado por parte de una coalición de países contra Rusia y en represalia de Rusia contra algunos de estos países. Entonces nuestra evaluación inicial del impacto de estas medidas es en primer lugar, como es obvio para todos, se ha visto un notable aumento en las cotizaciones de commodities, en los bienes en los que Rusia o Ucrania son proveedores principales en el mundo y también en bienes que son considerados activos de refugio. En primer lugar, vamos a observar un efecto negativo para nosotros, un encarecimiento en las importaciones, porque somos importadores netos de petróleo crudo, que concentró cuatro por ciento de nuestras compras el dos mil veintiuno y de trigo, que concentró uno por ciento. Como las cotizaciones de ambos bienes han venido incrementándose vertiginosamente, ahí podemos tener incremento en costos de importación y restricciones de abastecimiento. De hecho, en estos días la cotización internacional del petróleo ha estado rozando o acercándose a los ciento cuarenta dólares por barril, con lo que se acerca a superar su máximo histórico. Pero en estos dos últimos días ha habido una una baja por preocupaciones en la demanda de China. Así que vamos a ver cómo cómo avanza ello. En cuanto a la cotización del trigo, ha estado acercándose a los cuatrocientos cuarenta dólares por tonelada, en niveles que no se habían visto desde el año dos mil ocho. Por otro lado, este incremento en precios de commodities también constituye una oportunidad para nosotros, porque entre los productos que están registrando alzas significativas, están algunos en los cuales que constituyen uno de los principales productos de nuestra canasta exportadora, como el oro, el gas natural licuado y el cobre, que concentra treinta y dos por ciento de nuestros envíos, por ejemplo, ¿no? El año, la semana pasada, de hecho, la cotización del cobre estuvo también acercándose o generando un nuevo máximo histórico con un nivel de cuatro punto ocho dólares por libra, debido a una reducción de inventarios globales del metal. Entonces, por este lado, esperamos un incremento en el valor de nuestras exportaciones, siempre y cuando los volúmenes exportados no sean afectados significativamente por disrupciones logísticas en el transporte marítimo o aéreo, que vamos a ver luego, son también efectos colaterales del conflicto bélico. Perdón, me adelanté, regreso aquí. El segundo punto que genera un impacto posiblemente negativo es la exclusión de algunos bancos rusos del sistema SWIFT de transferencias interbancarias internacionales, que es empleado por once mil bancos en dos cientos países y además también hemos visto que ha habido algunas sanciones de Estados Unidos a otros bancos rusos, que son importantes en la economía rusa. Esto es una preocupación muy significativa para los operadores del comercio exterior, ya que limita las alternativas para el financiamiento del intercambio comercial con este país. Sobre los puntos tres y cuatro, que han sido desencadenados por efecto de las sanciones que han aplicado la coalición de países a partir del conflicto, se ha generado una muy importante depreciación del rublo, ha perdido valor en casi 40 por ciento o más, y esto desde luego tiene el efecto de encarecer las importaciones rusas en rublos. Los rusos van a tener menos incentivos para comprar bienes desde el mundo, con esto potencialmente reduciendo nuestros envíos a Rusia, y por otro lado, podría abaratar las exportaciones rusas en dólares, si es que el listado de precios en dólares se modifica, ¿no? Esto tendría un potencial efecto positivo en nuestras compras desde Rusia, sin considerar por supuesto todos los demás variables, las demás variables de la ecuación como el costo de transporte, fletes, petróleo, etcétera. En suma, esta importante depreciación del rublo, la afectación de indicadores bursátiles y la alta probabilidad de quiebras empresariales y corrida financiera en Rusia, va a tener un efecto de reducir su demanda por nuestros bienes, ¿no? Un efecto negativo sobre nuestro comercio con Rusia. Y de hecho, algunos analistas del mercado estiman que la economía rusa podía entrar en recesión y contraerse un 20 por ciento en el año 2022. Como quinto efecto y muy importante para nosotros está el empeoramiento de las disrupciones logísticas en el transporte de bienes. Vimos desde un inicio de la invasión que los principales operadores de portacontenedores navieros anunciaron una suspensión de las recaladas y de las reservas de transporte hacia estos países y desde estos países hacia el mundo, salvo para algunos envíos de bienes de ayuda humanitaria como medicinas, alimentos, etcétera. Por otro lado, otro efecto colateral ha sido que la coalición de países que está aplicando sanciones ha cerrado el espacio aéreo para aerolíneas rusas y ha habido un efecto de represalia. En suma, con estas sanciones recíprocas de cierre de espacio aéreo, las rutas aéreas de transporte de pasajeros y de carga van a tener que hacer una reorganización importante de sus de sus itinerarios y probablemente tener que pagar mayores cantidades por combustible porque las rutas van a ser ya no tan eficientes como antes porque van a tener que desviarse de Rusia. No pueden pasar por ahí, por varias secciones geográficas. En este sentido, ambos efectos implican que esperamos lamentablemente una mayor congestión portuaria e incrementos en los fletes de transporte marítimo aéreo que ya se encontraban bastante elevados. En cuanto a los fletes de transporte marítimo, hay que recordar que un 81% de nuestro comercio de bienes se hace por la vía marítima y los fletes promedio mundiales de transporte marítimo para el mercado spots se encuentran en niveles que multiplican por siete sus niveles prepandemia, mientras que los fletes del mercado de contratos vienen registrando incrementos considerables también. En cuanto a los fletes de transporte aéreo, que se envía minoritariamente, pero de manera importante para algunos bienes de exportación como el oro y el espárrago, estos también se van a ver afectados y van a mostrar incrementos. Y finalmente, resumiendo todo, los efectos globales de mediano plazo, si bien estas economías concentran actualmente menos de un 4% del PBI mundial, es de esperar que una profundización o maduración de las sanciones aplicadas por una coalición de países contra Rusia y de adicionales medidas en represalia que pudiera tomar Rusia contra ellos, o incluso, lo que esperamos no ocurra, una profundización del conflicto bélico que involucre a países de la OTAN, podría tener como efectos, en primer lugar, mayores retrocesos en el proceso de fragmentación internacional de la producción, es decir, menores encadenamientos globales de valor, que ya se habían visto retardados a partir de la pandemia, así que este conflicto empeoraría esa tendencia de retroceso. Por tanto, se generaría también una reducción del crecimiento para los próximos años, o incluso en algunas economías, la contracción de su nivel de actividad, con la consiguiente reducción de la demanda por bienes y servicios. Y finalmente, mayores incrementos en la inflación global y un empeoramiento de las expectativas de inflación que las anclan hacia una mayor inflación esperada, generando un efecto de profecía autocumplida. Sabemos ya que la inflación registraba incrementos importantes e incluso máximos históricos en muchos países durante el año que pasó. Y debido a la alta participación de combustibles y alimentos en las canastas de consumo, esto tiene como efecto un impacto muy importante en los consumidores finales, una molestia general de la población e incluso podrían aumentar los índices de pobreza en muchos países del mundo. Bueno, con este último slide concluimos nuestra presentación, esperemos que haya sido de su agrado y quedamos atentos a comentarios o preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ana Vera, directora general de investigación y estudios sobre el comercio exterior de INSETUR, por la presentación sobre los efectos y los impactos a corto, a mediano plazo del conflicto bélico en Ucrania. Bueno, quisiera recordar también a todos los participantes que se han ido contestando a lo largo de estos últimos minutos, que de acuerdo al programa vamos a tener al final una sección de preguntas, ¿no? Por lo que quisiéramos alentarlos también a que puedan utilizar el chat de este software para que puedan formular sus inquietudes y consultas. Bien, a continuación vamos a ceder el uso de la palabra a Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas es director de la oficina comercial del Perú en Moscú para obtener la perspectiva comercial desde el mercado de destino, ¿no? Es decir, desde Rusia. Adelante, por favor, Jaime. Muchas gracias, Eda. Buenos días a todos ustedes. En realidad, me han dejado muy poco espacio para hablar, Ana. He hecho un resumen bastante completo y esta visión un tanto oscura de lo que puede ser el futuro de corto y mediano plazo debido a las al impacto que han tenido las sanciones de uno de otro lado y que en definitiva, pues pintan un un escenario complicado para lo que es no solamente el tema comercial, sino económico y la vida cotidiana del ciudadano de a pie. Y yo soy tecido de ocasión que acá en 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 Moscú específicamente donde estamos muy lejos del área de conflicto. Vivimos una tensa calma, pero sí ya sufriendo los los estragos, por decirlo de alguna manera, de lo que es la aplicación, la implementación de las sanciones, ¿no? Cada vez es lo lógico producto, digamos, de la inflación o de la devaluación a vida, que en algún momento se puso al doscientos por ciento, si es que se quiere ver de esa manera, porque en en la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, el rublo llegó a ser, estar a ciento cincuenta, perdón, el dólar llegó a estar a ciento cincuenta y ocho rublos, mientras dos semanas antes había estado en setenta y cinco, ¿no? Y eso obviamente causa una ansiedad, la gente, la gente ha salido a buscar, contar con divisas, los bancos, obviamente no tenían tantas divisas para atender, digamos, esta demanda, el Banco Central, por su parte, había cuenta que más o menos el cuarenta por ciento de las reservas del Banco Central ruso están fuera de Rusia y están actualmente controladas por otros poderes, vamos a ponerlo así, pues existe una, una preocupación y, bueno, Ana ya ha dado una idea general de lo que puede ser este, este nuevo, este nuevo orden, producto de este, de esta, de este conflicto, ¿no? Yo creo que la idea de estas reuniones es justamente ver de qué manera nosotros como sistema, además de informar, podemos actuar sobre eventuales problemas que puedan estar enfrentando las empresas peruanas que tienen negocios con Rusia, tanto de importación como de exportación, pero quiero permitirme hacer un pequeño comentario respecto de la importación o la el acceso, digamos, a los productos que Perú importa de Rusia, mencionar que hay cuarenta y ocho países que han sido denominados hostiles para el gobierno ruso y con los cuales se ha prohibido prácticamente, no el total de la relación, porque de acá no se ha ido ningún embajador, no ha sido, no hay, no ha habido ninguna embajada que haya cerrado sus puertas, las relaciones oficiales se mantienen con el mundo, pero obviamente en el tema comercial, en el tema económico, se están poniendo algunas sanciones y en respuesta a esas sanciones, contra sanciones, y como decía, hay cuarenta y ocho países que han sido del mundo que han sido denominados hostiles y con los cuales no existe, digamos, una, o posibilidades de, de accionar comercial o económicamente. O sea, el Perú no está en esa lista, y si bien es cierto, hay como resultado de todo este tema, un incremento en el, en el precio del petróleo, lo cual trae como consecuencia el incremento del precio de fletes, que ya es sabido de que hay problemas por la, el tema de la pandemia, o sea, casi, casi una tormenta perfecta, ¿no? Pero las importaciones de todos los productos que venían, principalmente de Rusia, Ucrania es otro tema porque es un territorio que está en guerra, y pensar en que se puede sacar algún producto de Ucrania es, es imposible, ¿no? Pero de Rusia sí, o sea, las, las, la comercialización de productos sigue siendo, no tengo idea clara en este momento cómo se han movido los precios, pero Ana mencionaba que eventualmente por la devaluación del ruso, del rublo, las, los precios en dólares del, de la, de las exportaciones rusas pueden haber, es, haberse vuelto más competitivas. Yo creo que en, en estos momentos para nosotros lo importante es resolver dos temas que es lo urgente, ¿no? El del corto plazo es evitar, digamos, la exposición y la vulnerabilidad que podrían tener las empresas peruanas frente a, a estas, a estos acontecimientos. Y esto no es nuevo, ya lo vengo contando desde la semana pasada, pero nuestro constante contacto con el comercio acá, o con los importadores, con los que hablamos prácticamente todos los días, preguntarnos ahí, ¿cómo va tu negocio? ¿Cómo van las importaciones? ¿Cómo van los pagos? ¿Llegó la mercadería? ¿No llegó la mercadería? Y hasta el momento no han habido mayores problemas, han habido demoras, sí. O sea, hay mucha de la mercadería, principalmente, y como ustedes han podido percatarse, la mayor parte de nuestras exportaciones, digamos, no tradicionales, están localizadas en el tema de alimentos, y al menos por el momento, el tema de alimentos, este, medicinas, y, pero, y, barques humanitarios, o mercadería humanitaria, está permitido en ingresar a Rusia, o transportarse hacia Rusia, pero las autoridades europeas, por donde entran normalmente esta mercadería, pues, están implementando controles, y una, un tránsito que había de puerto europeo a Rusia, que antes duraba entre cuatro a cinco días, ahora dura, pues, entre seis y ocho días, más o menos, ¿no? Acaba de llegar un, un buque de Marx a, a San Petersburgo, con carga de Perú, se ha descargado, no ha habido ningún problema, los operadores, tanto a la carga, como las autoridades aduaneras, están funcionando normalmente acá en, en Rusia, y, eh, la, la mercadería, eh, y está en los almacenes de los importadores, ¿no? En cuanto al pago, ciertamente, eh, el pago, eh, y la situación económico, financiera, y bancaria, por decirlo de alguna manera, sí, es una preocupación, eh, el hecho de que, eh, eh, varios de los bancos, de los principales bancos rusos, y donde, eh, la mayoría de la gente tiene sus cuentas, sobre todo, digamos, el, 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 la banco, la banca de consumo, eh, eh, o la banca personal, eh, está sufriendo bastante, pero no necesariamente se aplica a todo, la, la, el, el universo de bancos rusos, los, eh, bancos rusos son más de cuatrocientos, y de los cuales solamente siete están fuera del sistema Swift. Ahora, sí, hay problemas en, eh, disponibilidad de, 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 de divisas, y por los controles que están habiendo, las, los pagos están demorando, pero no es que sean, hayan cancelado, ¿no? Eh, hay, eh, algunos elementos, algunos actores, sobre todo en la clientela, de los bancos, que estamos sufriendo, eh, digamos, por las disposiciones interpuestas por el banco central, en que, eh, el dinero que yo personalmente tengo en mi cuenta, eh, acá, eh, y que está en divisas, no lo puedo enviar afuera, y solamente puedo disponer hasta diez mil dólares en cash, por ejemplo, y eso se aplica para todos los rusos, sean diplomáticos, no diplomáticos, militares, lo que fueran, ¿no? Entonces, el ciudadano de a pie realmente es el que más está sufriendo, digamos, acá, acá en, en, en Rusia, en estos momentos, como digo, producto de estas sanciones. Eh, para el tema de pagos, lo que estamos recomendando es que si hay algunas empresas que están haciendo negocios con Rusia, este, y que los importadores rusos inclusive están aceptando es pagar la mercadería, el cien por ciento de la mercadería, del valor de la mercadería por, por, por adelantado, ¿no? Eh, quizás es una, una solución óptima, ahora, si el importador, como ya ha sucedido, para, para varios, no sé, no sé cuántos son, creo que son tres o cuatro embarques de productos pesqueros que venían para, para Rusia, han sido desviados a, a, a otros destinos en Europa, este, pero han sido los importadores que ha dicho, oye, para, no quiero que, eh, eh, me llegue ese, ese producto, este, porque voy a tener problemas, porque mis bancos están en este problema, ¿no? Eh, para mí va a ser imposible pagar, etcétera, y eso se ha desviado, ¿no? Ahora, la desviación de comercio trae sus cosas positivas y trae sus cosas negativas, eventualmente en un determinado, en un determinado mercado, va a ir a una sobre ofrecer, una sobre oferta, y los precios van a tender, eventualmente, a, a, a bajar. Ahora, cierto lo que dice Ana, todo esto está causando, eh, hasta el momento, una reducción en las perspectivas de crecimiento, los gurús están hablando de un, de una disminución del, del, del crecimiento mundial, eh, prácticamente a la mitad de lo que, de lo que estaba proyectado, eh, también ha mencionado de que, eh, se estima, digamos, una reducción del PBI per cápita de Rusia en veinte por ciento para este año, cosa que no había sucedido, porque, a, 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 a pesar de la pandemia, era un país que venía creciendo, poco, pero venía creciendo, este, y sí, o sea, yo creo que va a haber una nueva, eh, situación mundial, diría yo, en, en, en tema de mercado, hay un, un tema de estagnación, o sea, hay inflación sin crecimiento, eh, o con crecimiento muy, 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 muy bajo, y obviamente el mundo se va, eh, empobrecer, eh, en, en, en estos momentos, ¿no? Como, eh, estábamos planteando desde nuestra perspectiva como sistema, es estar, eh, haciendo un seguimiento permanente de la coyuntura, en particular, en particular de aquellas medidas que se produzcan y que afecten los intereses de las empresas que realizan negocios con pares rusos, sobre todo en cuanto al pago a cargo de sus clientes, dado que se estima que la situación financiera en Rusia podría agravarse, eh, mientras un día más que dure el conflicto armado, la situación se complica aún más, ¿no? Como decía, se se recomienda que las condiciones de pago se cambien a pago adelantado, del cien por ciento del valor de la mercadería, de la de la mercadería, y a mediano plazo ver, bueno, no exactamente a mediano plazo, o sea, definir una estrategia de mediano y largo plazo que, eh, incluya, eh, eh, incluir modelos de promoción y articulación con el mercado adecuados a las circunstancias, una vez esta, o sea, la situación se estabilice, porque las sanciones tan duras que se han dado, eh, para Rusia en particular, y que han causado todo este caos, eh, no van a ser permanentes, hay, eh, al menos se piensa que muchas de ellas se van a levantar en un determinado plazo, empezando por el tema de conectividad con el resto del mundo, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, eh, y, y ver de, eh, buscar nuevos socios comerciales y nuevas oportunidades comerciales que eventualmente se puedan producir, porque Rusia también ha prohibido la exportación de muchos de sus productos a estos países hostiles, entonces, de repente, tendríamos la oportunidad de vender, si es que existe dentro de la oferta exportable peruana, grupo de productos que se caracterizan, eh, por poder atender, digamos, la, la demanda de aquellos clientes que tenían antes los rusos, sería óptimo y poder hacer una, eh, incrementar nuestras exportaciones por ese lado, ¿no? Eh, nada, eso es lo que tengo que comentarles por el momento y dispuesto a atender cualquiera de sus, sus, eh, inquietudes. Muchas gracias a Jaime Cárdenas, director de la oficina comercial del Perú en Moscú, Rusia, por la información vertida. Seguramente ya lo vamos a tener, como los demás participantes, eh, en la sección de consultas y preguntas, absorbiéndolas, efectivamente. Bueno, a continuación, eh, comentaremos cómo el conflicto también impacta en la oferta exportable regional o macro-regional, ¿no? Y para ello, tenemos la intervención justamente de nuestras oficinas desconcentradas a nivel nacional. En esta oportunidad, contaremos con la intervención de Martín Tineo, jefe de la oficina macro-regional nororiente de PROM Perú. Adelante, por favor, Martín. Gracias, Edal. Muy buenos días con todos los participantes. Por ahí, el saludo a don Jaime Cárdenas, nuestro director de la oficina comercial en Moscú. eh, por favor, si, ahí está, muchas gracias. Eh, la oficina macro-regional oriente, eh, tiene jurisdicción en cuatro regiones amazónicas, ¿no? Está Loreto, Ucayali, San Martín y Amazonas. Eh, felizmente, eh, Rusia y Ucrania no son los principales socios comerciales de las regiones antes mencionadas. Pero, este, si es un conflicto que trasciende, obviamente, nos va a perjudicar en otros niveles. Por ejemplo, eh, Ucayali tiene como principal socio comercial para las exportaciones de madera a China. Y, eh, en Loreto, el segundo destino de las exportaciones de madera es China. Y si China entra en el conflicto, son que ahí las cosas podrían son, tornarse un poco más difíciles para, para nosotros. Como se puede ver, el año dos mil dieciocho ha sido el único año donde Ucrania aparece con compras realizadas a la macroregión. Y fue justamente la región Loreto que ha efectuado exportaciones a, a Ucrania por un monto muy reducido de mil trescientos diez nueve dólares. Y ha sido la empresa bioindustrial Amazonas A, que es un acuario exportador, que ha exportado peces ornamentales vivos, y también alevino de paiche, ¿no? Trigas de paiche. Eh, y fue el único comercio que se hizo hasta este año, hasta el año dos mil dieciocho. Después del año dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno, no aparece Ucrania como receptora de las ventas que realiza la macroregión oriente, pero sí Rusia, ¿no? Y aquí quiero comentarles, eh, por ejemplo, eh, Rusia aparece ahí con compras de trescientos sesenta y tres mil dólares a la no oriente, pero, eh, yo quería decirles que Amazonas, Amazonas fue una de las regiones que ha vendido y ha vendido café en grano, hay una empresa exportadora de Amazonas que es la que viene haciendo negocio con Rusia desde el año dos mil diecinueve, y es café Monteverde, ¿no? Café Monteverde le ha vendido sesenta y tres mil quinientos diez dólares del año dos mil diecinueve, el año dos mil veinte, setenta y tres mil dólares, y el año dos mil veintiuno ciento sesenta y seis mil dólares. Cuando conversamos con Café Monteverde, nos comenta que el importador en Rusia es su cafina, y esta empresa, esta empresa importadora, eh, normalmente en estos momentos debería estar ya negociando la campaña tardía que va desde julio para adelante, porque ahora todo ya está vendido hasta junio, toda la producción de la empresa, y de las demás capitaleras también están vendidas hasta el mes de junio, pero todavía los importadores están retrasando un poco las negociaciones, ¿no? Y, este, nos comentaba justamente el gerente general de café Monteverde, que, este, en estos momentos, y ellos, normalmente habrían cerrado ya la, el pedido y la atención, ¿no? Pero, este, ahora está postergado, y se prevé que en los próximos, en las próximas semanas se arregle esta situación. Entonces, el principal producto que exporta Amazonas es café, café en grano, grano verde, y va a Rusia, principalmente. Luego, Loreto, y Loreto, pues, vemos cifra de exportación en el año 2019, el 1627, que es una cifra muy, muy modesta, y ahí hay una serie de productos ligados al biocomercio, ¿no? Como, por ejemplo, aguaje en polvo, camu camu, agua y manto, extracto de noni, así como también un pequeño monto de peces ornamentales vivos, ¿no? Todo esto enviado el año 2019 a Rusia. El año 2020, la región Loreto no muestra envíos a este país, pero el año, el año 2021, sí aparece con un envío de mil ochocientos, perdón, un millón ochocientos tres mil dólares. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que se trata, pues, de el envío de un, de un motor de helicóptero para ser reparado en Rusia. Ustedes saben que acá en la Amazonía, las compañías aéreas que prestan soporte a la extracción y producción de petróleo, utilizan helicópteros y aviones para, sobre todo helicópteros, para mover la carga y este, llevar brocas, herramientas, etcétera. Es justamente una de estas empresas, este helicóptero del sur, la que ha enviado un motor a reparar a Rusia, y eso es lo que aparece ahí como una exportación de un millón ochocientos tres mil dólares. Por otro lado, les quería comentar que San Martín tiene a Rusia como el destino de exportaciones todavía modestas de cacao en grano, seco, aromático, ¿no? El año dos mil diecinueve se realizó envíos por cuarenta y un mil cuatrocientos dólares, el año dos mil veinte no se registra envíos, y el año dos mil veintiuno se ha exportado treinta y cinco mil seiscientos dólares. La empresa exportadora ha sido cooperativa central cacao de aroma tocache, y el producto es cacao en grano seco, aromático, ¿no? Eh actualmente también la las negociaciones se están llevando con algún retraso, y eh les quiero comentar que en Cayali, pues el principal producto de exportación es madera, y la empresa que ha venido exportando a Rusia es industrial forestal Guairuro, ¿no? Y por Guay. Eh la empresa el año dos mil diecinueve ha exportado más o menos cuarenta mil dólares, y el año dos mil veintiuno cuarenta y un mil dólares. El año dos mil veinte no registra exportación. En estos momentos lo que nos menciona el gerente de la empresa, el señor Javier Navarro, el de que ellos tienen pedido con Lituania, ¿no? Lituania es, me dice, un país limítrofe con Rusia, y el gran temor es de que vayan a surgir complicaciones y no se puedan efectuar, no se puede efectuar el despacho que está previsto todavía para unos meses más, ¿no? El la esperanza de todos es de que el conflicto no trascienda y vuelva a la normalidad a toda la región. Si bien es cierto, no es pues significativo el el envío de cuarenta y un mil dólares fue una empresa maderera que vende millones, pero sigue siendo importante en el tema de apertura de mercado, o sea que la concentración de mercado nos ha enseñado de que es muy peligroso, ¿no? En el caso de la madera hemos tenido pues derrumbes fuertes del mercado el año dos mil ocho, rey de la crisis en Estados Unidos, y Estados Unidos y México dejaron de comprarnos y hemos podido pues ver en Loreto y Ucayal de una crisis totalmente acentuada en el sector. Es por eso que la diversificación de mercado sigue siendo una alternativa que es apreciada por nuestros exportadores, ¿no? ¿Qué cosa esperamos? Esperamos de que el conflicto no trascienda más, que estas ventas que se han venido realizando tanto de café, de madera, y también de cacao, pues continúan. Rusia es un gran mercado, es un mercado que compra bastante, pero es un mercado muy lejano y con dificultades. Ya estamos nosotros en Europa con productos como los tres que les he mencionado, principalmente café y cacao, así que Rusia es una buena alternativa para encontrarnos sólidos en este gran bloque económico que es la Unión Europea. Muy bien, eso brevemente del comportamiento de las exportaciones de la macro región oriente y también con gusto poder atender alguna de las de las dificultades o alguna de las preguntas que podría el público plantear. Repito de los productos que estamos viendo de exportación en el gasto de Loreto, el la gran cifra que aparece ahí de un millón ochocientos mil dólares es producto del envío de un motor de helicóptero para ser reparado en Rusia y esto pues no tendría mayor trascendencia en las cifras como si lo tiene los envíos hechos por café, cacao y madera. Bien, Edal, con eso brevemente doy por concluido mi participación y a la espera de las preguntas. Perfecto Martín, muchas gracias. Gracias a Martín Pinedo, jefe de la oficina macroregional nororiente de PROM Perú, por la explicación sobre los impactos en la oferta macroregional eh de nororiente de nuestro país. Muy bien, entonces, eh, antes de pasar a las preguntas, recuerden que tenemos el chat a través del cual ustedes pueden formular sus inquietudes, comentarios o o consultas que las vamos a absorber eh al final de esta sesión. Eh antes quisiéramos explicar un poquito cuáles son los planes de acción que desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de PROM Perú se vienen desplegando para ayudar, apoyar a las empresas que exportan, ¿no? Y que tienen pensado también en hacer envíos hacia Rusia y Ucrania, ¿no? En primer lugar, si pasamos a la siguiente lámina, eh nosotros nos hemos concentrado justamente en asistir a las principales empresas afectadas, ¿no? Porque sabemos que la asistencia a las empresas afectadas es clave para prever el impacto que el conflicto eh tiene en el empresariado, en la comunidad empresarial o exportadora a nivel nacional. Entonces, ya nosotros estamos en contacto directamente con todas estas empresas que usan los servicios de PROM Perú y de Mincetur y que están realizando envíos a Rusia o Ucrania, ¿no? Martín ya habló de algunas empresas del sector maderas, en las otras macro regiones también tenemos empresas del sector eh alimentos, del sector eh pesquero, del sector alimentos en general agro, ¿no? Y que este a las cuales las estamos orientando con eh los problemas específicos y las casísticas que están presentando. También hemos identificado a un grupo mucho más amplio de empresas, ¿no? Que fuera de los servicios de PROM Perú también se están viendo afectadas por el el conflicto, ya sea porque Rusia y Ucrania son sus principales mercados de destino o sus principales proveedores, ¿no? Eso de manera conjunta con el Ministerio de Comercio Exterior se ha activado también una web especializada para que las empresas se mantengan eh informadas sobre las acciones que venimos tomando, ¿no? Sobre información logística, sobre el tema de los medios de pago, y sobre todo para que puedan ir reportando los incidentes y los problemas que se van a ir seguramente citando a lo largo de los próximos días, y nosotros poder tomar las acciones específicas y garantizar el menor impacto posible en sus operaciones, ¿no? La web que ustedes pueden ver es esta de acá, eh triple doble punto exportemos punto PE slash Rusia guión Ucrania, ¿no? A través de esa web nosotros hemos ido incorporando contenidos actualizados sobre el impacto comercial del conflicto bélico con en en Ucrania. En esta web también nosotros estamos subiendo los las grabaciones de todos los webinars o seminarios virtuales que estamos desarrollando ya desde la semana pasada, este es el último en realidad, comenzamos la semana pasada eh haciendo seminarios similares con otras macroregiones y este con este seminario en la macroregión nororiente terminaríamos digamos este ciclo de de charlas. Todas las grabaciones para los que no han podido estar y para los que han participado también que quieran repasar los contenidos, las consultas, etcétera, están subidos por lo menos de las dos primeras eh seminarios ya están subidos en esta página web, ustedes la pueden revisar en cualquier momento, es de acceso libre y ahí también pueden registrar en caso eh sean empresas afectadas directamente toda la casística para nosotros poder darnos el contacto directamente con ustedes, ¿No? Igualmente también se han ido desarrollando grupos de trabajo público-privado, ¿No? Esto liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, nos hemos reunido desde el día dos de marzo, casi el inicio del conflicto, ya dos veces, y esperamos los próximos días también hacerlo lo propio, ¿No? En la siguiente lámina podemos ver de manera muy eh ilustrativa como nosotros hemos ido eh digamos reportando, ¿No? O sistematizando digamos la la casuística, ¿No? Eh ya tenemos nosotros un dashboard o un reporte muy ejecutivo sobre por ejemplo los casos que nos han venido reportando las empresas eh a la fecha son más de treinta, ahí está un poco desactualizado, dice veintisiete empresas, pero en realidad son más de treinta empresas que nos han reportado su casística, la mayoría están en el sector alimentos, tanto pesca como agroindustrial, pero también en el sector maderero y en el sector textil y confecciones y manufacturas diversas, ¿No? La mayoría de los casos se concentra básicamente en los problemas de facilitación logística, ¿No? Y de eh medios de pago, también como ya lo han mencionado eh Ana Vera, Jaime Cárdenas también, y bueno eh Martín Pinedo, ¿No? Y eh nosotros estamos tratando de justamente coordinar con estas empresas las alternativas de solución, también tenemos un mapa que nos nos indica exactamente dónde se encuentran todas estas empresas afectadas, y ustedes pueden ver por ejemplo las regiones, ¿No? Actualmente hemos recogido información de siete regiones o departamentos con la casística, que ya las letras son muy chiquitas, no se pueden ver, pero que ahí aparece los antecedentes y la casística, y de manera como nosotros podemos ayudar directamente. En la siguiente lámina, por favor, vamos a poder ver también que eh otra de las acciones inmediatas es justamente el apoyo de nuestras oficinas comerciales en el exterior, ¿No? Y ya han escuchado a Jaime Cárdenas, director de la oficina comercial en Moscú, dar eh muchos alcances relacionados a los problemas logísticos de medios de pago, y de de cómo el conflicto, digamos, va desarrollándose y afectando de repente a a las empresas, no solamente peruanas, sino a las empresas mundiales, sobre los bloqueos que existen entre algunas empresas, algunos países, con respecto a Rusia, y Rusia también con respecto a esos países, así que a través de las oficinas comerciales también venimos haciendo un monitoreo y una vigilancia permanente. En la siguiente lámina, por favor, eh, también, eh, tenemos, eh, algunos, eh, acciones como por ejemplo los seminarios, ¿No? Esto ya lo comentamos, lo vamos a pasar rápidamente a la siguiente lámina, por favor, porque el dijimos que el día de hoy, eh, culminan este ciclo de webinar macro regionales especializados para poder comunicar sobre los eh principales impactos comerciales, el conflicto bélico, y además de los, las acciones de mitigación para las empresas afectadas, ¿No? Y en la siguiente lámina, eh, eh, finalmente podemos mencionar también de que otras de las acciones o medidas que estamos tomando es justamente, eh, buscar mercados alternativos, ¿No? Eh, ¿Qué significa búsqueda de mercados alternativos? Bueno, es tratar de identificar algunos otros destinos para las exportaciones naturales de la oferta exportable que iban a Rusia y a Ucrania, que es producto de la disrupción logística o del conflicto, que no pueden llegar, este, a estos países, ¿No? Entonces, eh, ya lo mencionó Jaime, se están buscando algunos puertos alternativos o derivar la la oferta hacia otros mercados conexos o cercanos o la Unión Europea para que la mercancía de la oferta exportable peruana no se no se pierda y puede llegar a a digamos a sus destinos finales, ¿No? Y finalmente la mitigación del impacto de la disrupción logística también a través de estas reuniones de trabajo de las cuales hemos conversado, existe también en en el marco de la Comisión Multisectorial para la Facilitación del Comercio Exterior, denominada Comufal y liderada por Misetur, una iniciativa para proponer también acciones, soluciones, o mecanismos que ayuden a las empresas y faciliten el comercio internacional, sobre todo en coyunturas complicadas como como esta, ¿No? En el marco también de la pandemia hemos visto pues que han habido una serie de problemas logísticos, de incrementos, de el valor en en los fletes, ¿No? Eh problemas de abastecimiento de contenedores, en fin, y ahora con el conflicto bélico también se presenta una disrupción logística y por lo tanto eh estamos llanos nosotros a poder eh ayudar a través de esta comisión denominada Comufal, liderada por Misetur, a todas las empresas afectadas, ¿No? Básicamente esas son las eh principales acciones que venimos desarrollando, recuerden que más adelante vamos a tener webinars similares también, dirigidos a las empresas, ya para la identificación de mercados alternativos, y también para seguir, digamos, con eh hacer seguimiento y monitoreo de las problemáticas y consistencias particulares. Bueno, entonces, hemos llegado prácticamente al final de este seminario, quisiéramos abrir una sección de preguntas y respuestas, por favor, les pediríamos que a través del chat nos puedan hacer llegar sus sus consultas respectivas, tenemos una que en creo que más temprano nos hizo llegar también un participante, él es Alberto Chukimango, y y pregunta, ¿No? ¿Qué pasa si seguimos haciendo intercambio de bienes y servicios con Rusia, ¿No? Al margen de que Rusia de repente haya este bloqueado algunos países, el el digamos el intercambio comercial con algunos países, y estos países también han hecho un bloqueo con eh Rusia, ¿No? ¿Cuál sería, digamos, el efecto? Eso es lo que interpreto de la pregunta, si es que nosotros mantenemos el flujo comercial con con Rusia, ¿No? ¿Habría alguna consecuencia de repente con Estados Unidos o con algún otro país que sí ha levantado algún bloqueo o alguna medida contra Rusia? Quizá esa pregunta, bueno, se la quería pasar a Mariela, pero no no la veo conectada. No sé, Jaime, si de repente podrías hacer dar algún alcance, ya creo que esta pregunta también la hemos respondido en algún alguno de los seminarios anteriores. Creo que voy a aclarar que esta es una respuesta a título personal. Yo creo que el nivel de relaciones que tiene el Perú eh con la Federación Rusa eh y los intereses que están involucrados en esta relación y a mece una relación holística, digamos, es muy distinta de la relación que tienen los los países eh que en estos momentos están interponiendo las sanciones. Existe en definitiva sí una fuerte presión por parte de acá se le denomina occidente para que se alineen, digamos, con estas políticas, ¿no? Pero desde mi perspectiva muy personal eh y yo creo que siendo el Perú eh una economía tan pequeña y con tan poca relación, digamos, sobre todo comercial y económica con Rusia eh no o sea el hecho de mantener, digamos, una estas relaciones, ¿no? Y que y como dije en un determinado momento los países no han eh cortado relaciones eh con 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 Rusia, o sea, no se ha ido ningún embajador, no se ha ido ninguna embajada de Rusia, eh Rusia sigue siendo parte de la comunidad internacional, obviamente este siendo el chico malo probablemente desde la perspectiva de algunos y no necesariamente de otros, pero este es un tema geopolítico muy complicado este donde nosotros en realidad tenemos muy poca este participación, digamos, a ese nivel de decisiones, ¿no? Creo personalmente y nuevamente insisto en que esta es una respuesta eh de índole personal que no se generaría ningún tipo de problemas con otros mercados que eventualmente se puedan estar atendiendo este desde Perú. Perfecto Jaime, muchas gracias por la por la respuesta. Eh tenemos otra consulta de de Amazonas. La Estetnia Lucila Díaz nos consulta, ¿no? Somos de Amazonas y exportamos café. ¿Cómo nos apoyarían para no tener pérdidas tan repentinas y poder manejarlo? Eh bueno, eh ahí sí quisiera dar algún alcance, no sé si si la empresa está exportando café directamente a a a Rusia o a Ucrania o alguna de las zonas afectadas. Y acabamos de mencionar que tenemos algunas acciones inmediatas como por ejemplo poner a disposición esta web eh de exportemos, ¿no? Sobre el conflicto para poder recoger esa casuística. Si que tienen algún problema eh directamente con el mercado ruso ucraniano, nosotros podemos ayudarlos a resolver en el tema logístico o o a darles algunas alternativas también con el tema de los medios de pago, ¿no? Eh ya nosotros como acabamos de mencionar en una de las láminas, estamos recogiendo la problemática de más de treinta empresas y las estamos ayudando de manera personalizada a poder resolver los problemas eh de cualquier tipo, ¿no? Sabemos que los principales problemas por tipo son los logísticos, tanto la disrupción logística como el tema de los medios de pago, pero también se pueden presentar algún otro tipo de de problemas, ¿no? Estamos también eh por eh desarrollar algunos webinars para identificar nuevos mercados, ¿no? Para las las empresas que exportaban directamente a Rusia, a Ucrania, y que por esta este conflicto no pueden llegar a ese a ese destino. Así que este vamos a vamos a tratar de ponerlo nuevamente el link. Voy a poner el link en el chat para los que no pudieron revisar la lámina que pasamos hace algún momento eh puedan puedan hacerlo, ¿no? Aquí está, este es el link exportemos punto p slash Rusia guión Ucrania, a través del cual ustedes pueden revisar todos los contenidos actualizados que tenemos sobre la problemática y sobre este cómo poder ayudarlos a solucionar determinados problemas. Muy bien, no una consulta más. Edal, si me permites plantear una pregunta que me hizo llegar el gerente de de la empresa que está vendiendo madera a Lituania es para Jaime Cárdenas. Eh Jaime eh según lo que tú puedes percibir ahí en eh en en Rusia y y los países colombiantes eh ¿crees de que eh pueda trascender esto y que quizás Lituania se vea afectado y no comience a a a dar curso a los pedidos que tiene pendiente con las empresas, en este caso empresas de madera de Perú, o que el conflicto pues afecte quizás los puertos de desembarque y cosas como esas que es el gran temor del empresario, ¿no? Y por otro lado, por otro lado se invito el otro la otra la pregunta de Amazonas en el caso de la demora en la compra o en colocar los pedidos para el sistema de café, que normalmente ya deberían estar cerrados, pero que el importado lo está postergando eh quizás nos puedan dar un comentario sobre eso. Gracias Jaime. Ya, tema primero Lituania eh Lituania no es Rusia, o sea, el 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 comercio con Lituania está totalmente abierto, sufre de los de los eh percances o de las de los impactos este que o del impacto que está causada las 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 sanciones, incremento de fletes, probablemente pérdida de competitividad para algunos productos, pero si existe el interés del 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 cliente, se ha filtrado el cliente, el cliente es un cliente bueno, que que tiene la seguridad y que se le va a pagar, ellos no están sufriendo los problemas que están sufriendo los rusos, ¿No? No tienen problemas de pago, no tienen problemas de ingreso de mercadería, los puertos en la Unión Europea están abiertos, yo no sé a qué puerto estarán llegando a Lituania, si están llegando a Talín, o si están haciendo transbordo en 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 Rotterdam, en Copenhague, no sé exactamente, pero Lituania no debería ser ningún problema, este, o no debería estar atravesando ningún problema para esto ahora. Existe este este esta nube, digamos, a nivel global de que oscurece de alguna manera el el escenario eh actual de las cosas, ¿No? O sea, eso no no puede tapar el sol con un dedo, pero eh en en síntesis eh Lituania como digo no es Rusia y no está enfrentando ningún problema de de ese tipo, ni logístico, ni problema de pago. Ahora, en el tema de café eh sí Martín eh si si revisamos las estadísticas de exportación del Perú de café a Rusia, estas han venido subiendo en los últimos yo diría que esos últimos tres años y y el ruso se está acostumbrando a tomar este un mejor café y eh hay bueno hasta hasta que esto reventó eh cada vez aparecían más cafés en 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 Moscú, ¿No? Entonces este y tienes cafés de los que se toman al paso tipo italiano y tienes cafés donde sentarte te cuesta pues ocho ocho euros un 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 café o el equivalente a ocho euros un café y cafés muy buenos también ¿No? Este ahora yo me imagino que parte de la de la decisión o la no decisión del importador en eh hacer la compra o perfeccionar la compra esté en función de la incertidumbre que eh que se muestra en el mercado. ¿Qué va a suceder? Va a poder ser competitivo, va a poder pagar este producto. Yo no sé si es que tiene eh sus cuentas en un banco penalizado y que eh simplemente hacer la 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 transferencia internacional por este este por ser su banco un banco pero eh sancionado no va a poder utilizar el Swift. Yo supongo que hay muchísimos este elementos que desconozco este y y no podría dar una respuesta en concreto pero mi eh mi mi opinión es que o eh yo creo que hay serias eh preguntas que está sucediendo en el sector comercio actual este acá en eh acá en Rusia por lo que pueda venir y cuánto es lo que va a durar eh digamos la implementación o la aplicación de estas sanciones o sea todavía hay una eh gran duda sobre los eh efectos eh remanentes o posteriores que que estas sanciones puedan dar ¿No? Ahora también eh como como decía en un determinado momento no todo es oscuro o sea hay cierta claridad también se están presentando ciertos este eh eh nichos segmentos posibilidades nuevas de mercado sobre todo de aquellas de aquellos productos pues que ya con las sanciones anteriores impuestas en el dos mil catorce este aún todavía podían importarse de Europa ¿No? Entonces este quizás ahora con toda esta estas nuevas sanciones por ahí existan nichos que que el 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 Rusia va a seguir viviendo ¿No? Eh eh se va a empobrecer cierto se va a empobrecer va a bajar digamos el consumo este de productos de alta gama muy probable que sí pero van a seguir habiendo gente a dinerada y y se va a mantener creo yo eh con ciertos ajustones pero eh eh la inmensa clase media que constituye eh esta sociedad ¿No? Eh nuestros productos son quizás este no necesariamente eh imprescindibles ¿No? Pero ya eh el mercado ha desarrollado pues eh el gusto por una buena palta por un buen mango por una buena mandarina por un buen arándano eh y que ya es eh se se ha convertido en en parte del del eh del menú cotidiano ¿No? Eh ahora no es un plátano pues o sea no es lo que cuesta un plátano que sabemos que es más barato y ahora en en el mercado internacional está aún más barato pero eh eh yo creo que sí se van a abrir posibilidades y es un país como digo que va a seguir viviendo el eh el eh Rusia no es que va a desaparecer así de pronto eh pero nada o sea yo creo que como eh comentaba en un momento hay que hacer hay que seguir haciendo un monitoreo un seguimiento eh muy muy cercano a lo que puede estar sucediendo en 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 este mercado inclusive y ayer lo decía hoy día me lo caí no sé por qué pero ya los mismos empresarios están buscando rutas alternativas para llegar a este mercado que no necesariamente vayan por Europa donde eh para otros productos ¿No? O sea más allá de lo que son alimentos ¿No? Este conversaba con un importador que había desarrollado con una línea naviera china que va hasta un puerto en el Pacífico y de ahí viene por este tren hasta San Petersburgo y y Moscú eh y también están desarrollando nuevas líneas de pago o sea ya existen conversaciones adelantadas del sistema financiero ruso para eh eh juntarse con el sistema financiero chino que funciona tal o sea no tan perfectamente ni tan eh a a a eficientemente como el SIF que tiene pues muchísimo tiempo funcionando pero ya está funcionando en ciento ochenta y dos países ¿No? Entonces eh soluciones están habiendo soluciones se están produciendo eh sí o sea el el país va a quedar herido y y va va a pasar un un momento o un tiempo este complicado pero eh va a seguir estando acá Perfecto Jaime muchas gracias nuevamente por la intervención igualmente a Martín Bueno no tenemos más preguntas no sé si Ana Vera de repente quiere dar un alcance final antes de finalizar esta esta presentación No Edal muchas gracias han sido muy interesantes los últimos apuntes que ha dado Jaime que han dado Martín y nada más eh avisarles que estamos siempre pendientes a recibir sus consultas este análisis que hemos hecho se mantiene fluido vamos a irlo actualizando semanalmente y lo vamos a poner a disposición en la página especial que se ha creado para hacer seguimiento a las consultas de los exportadores dentro de exportemos punto PE así que manténganse conectados a esta página y cualquier eh nueva información que podamos eh contribuir a partir de las sanciones o de los efectos de las sanciones vamos a colocarla ahí para que puedan disponer de ella a la brevedad posible Muchas gracias Perfecto Ana muchas gracias Bueno teníamos prevista la el cierre eh de parte de Dante Talledo como director de coordinación de oficinas regionales de PROM Perú lamentablemente él eh estaba conectado pero tenía un encargo de último momento de parte del espacio no va a poder acompañarnos así que simplemente yo quisiera agradecerles en primer lugar a todos ustedes participantes que se han conectado y que han seguido nuestra transmisión desde muchos seguramente desde otras macorregiones porque nosotros hemos difundido estas acciones y estos webinars desde la semana pasada a través de esta página web así que a todos les hemos dado la bienvenida y les agradecemos por por su participación queremos también agradecer a a Martín Pinedo a Jaime Cárdenas a Ana Vera y a Mariela Memilla más temprano también por la participación como expositores y por el buen desarrollo del programa y bueno esperemos en todo caso mantenernos en contacto con ustedes a través de nuestros canales a través de esta página que les hemos presentado a través de nuestras oficinas en el exterior y oficinas desconcentradas a nivel nacional para comunicarles las actualizaciones de esta coyuntura y darle seguimiento sobre todo a las actividades planteadas para mitigar su impacto nuevamente muchísimas gracias a todos nos veremos seguramente en una próxima oportunidad hasta pronto muchas gracias hasta pronto hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.